Música Se perfila para castigar de derrota Lucha Gol Gol Y ahora, ¿no? Ok Esto es La Goya IRB ¿Tú mucho? Vuelve a ti Vuelve a todo Para Emelec La Goya ¿Está aquí? Es aquí Es Saca González de Venezuela Oh no, oh no, oh no Massive mistake Massive mistake De Felipe San Juan Saca González Ayobi 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 Vuruyor Topu alana gönderiyor Ayobi Ayobi Kolbe Ilha Torque Ayobi ¡Ayobi! 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 ¡Sobayana! ¡Bien! ¡Ayobi! 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 El cuadro de Turino que ataca es independiente. Viene Jaime, ya vio el arco. Lo va desparcado. Farabelli, prueba Jaime. ¡Igolazo! Que esa entrega buena pelota para Jaime. Jaime ha llovido a los Ronaldillos. Miró para un lado, la pelota fue para el otro. Es Jaime Pizel, ¡Arriba! ¡Aaah! Ahora Matías, se ve a Fernández. Fernández, eleve... ¡Centro, Llovia, dentro! ¡Gol! Para gol, para gol de Dani Cabezas en las 18, que han metido mucho. La perdió. Ahora sí, para gol, peligrosísimo al marco y gol de Independiente. ¡Gol! Dani Cabezas, el centro... Dani Cabezas, el cabezazo a Lloigol. ¡Gol! El Independiente... Junque, en vertical para que vaya picando Ayoya para gol. No tiene Ajovi. Ajovi caía pedía penal. Para... Ajovi... En Previtale y Palma en área. Ajovi ya pasó. Cruzamento de Ajovi, ¡o que perde! ¡Gol! Jaime, sigue Jaime. Jaime, el enganche de aquí para allá de Jaime por Macos. Este es brillante pas, ha encontrado el número 13, Perlasa. There goes a cruz. Cruz de Perlasa, el hitter, y es Inés. Y es un brillante gol, es Corboyn de Vendiente en el Valle. La pelota viene para Díaz. Atención, ahí está Díaz. A ver qué hace Díaz. Se escapa por el sector derecho. Dentro de Díaz. ¡Gol! ¡La lluvia! ¡Gol! ¡Gol! La pelota, Severa Jaime. Atención, aquí está. ¡Viene Ajovi, adentro! ¡Gol! 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 Reza bala que ya no, le cerraron el ángulo. Le cerraron el ángulo. Reza bala, le va a pegar al Marco Montaño. Por acá Rodríguez, se pone interesante el compromiso. Atacan cuatro de los... Olmedo va por fuera, la Yoya. Ajovi la tiene, Ajovi, Ajovi sacó el remate. ¡Gol! ¡Gol! Me parece que era el profe Paul Vélez. Toma la pelota para Ajovi, Ajovi para sacar el remate. ¡Qué golazo! ¡Gol! Rodríguez, ahí está Brian. Para la Yoya, Ajovi se interna en la zona de peligro. ¡El remate adentro! ¡Gol! Centro, la va cambiando para acá. Que llegue la Yoya, se viene la Yoya, va a disparar. ¡Gol! 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 ¡Gol!